Talía Vázquez a la Torre asegura que el prista Rogelio Cerda Pérez estaba involucrado en la mafia de la Secretaría de Gobernación que traficaba con permisos falsos de casinos. Esta mujer sostiene que el también exsecretario de gobierno colaboró con su exesposo, Juan Iván Peña Néder, para tratar de regularizar en el 2011 el Casino Royal de Monterrey. De acuerdo a Vázquez a la Torre, Cerda se prestó para firmar como secretario general de gobierno en el 2011 una anuencia estatal para que el Casino Royal operara bajo el permiso de la empresa Entretenimiento de México. Pero en el 2011 Cerda ya no era secretario general de gobierno, cargo el que tuvo que renunciar en el 2007 para enfrentar acusaciones que lo involucraban con un grupo de la delincuencia. Vázquez a la Torre entregó a Reporte Índigo una serie de correos electrónicos de su exmarido, Peña Néder, donde se hace mención a Cerda Pérez. Las comunicaciones refieren que en mayo de 2011 se envió a Cerda Pérez una solicitud para que avalara la instalación de casinos en Nuevo León y la firmara como si todavía fuera secretario general de gobierno, ya siendo legislador. También existe otro correo electrónico más, donde Peña Néder le envía a Jorge Omar Esqueda Cano, uno de sus colaboradores, dos archivos adjuntos con el título Nuevo León. Uno de esos documentos es una solicitud de la empresa Emex, dirigida a Rogelio Cerda Pérez, secretario general de gobierno, firmada por Víctor Hugo González Montemayor, quien se presenta como representante de la empresa. La solicitud no tiene escrita fecha. En entrevista con Reporte Índigo, Talía Vázquez a la Torre, exesposa de Peña Néder, sostiene que Cerda firmó en el 2011 este aval como si fuera secretario general de gobierno, con el objetivo de que regularizaran el casino royal. Ellos hacen contacto con Rogelio Cerda y le dicen que si les puede dar una nueva estatal, pero predatada, como si fuera secretario de gobierno, para regularizarlo con fecha de cuando era secretario de gobierno. ¿2006? Sí. Entonces, el Rogelio Cerda les dice que sí, hay un licenciado Pedraza que anda mediando ahí ese tema, no sé quién es el licenciado Pedraza, pero un licenciado Pedraza de Monterrey, anda mediando el tema, y entonces quedan en que les van a mandar la promoción que le van a presentar, y la respuesta que les tiene que dar. Entonces le mandan la promoción en mayo de 2011 y le mandan exactamente cómo tiene que contestar. Y así lo hacen, pero en el 2011, y él se los firma con fecha de cuando era secretario de gobierno. Por su parte, Rogelio Cerda acepta que Juan Iván Peña Néder intentó sobornarlo en el 2011 para que firmara un aval ilegal para instalar casinos en Nuevo León. Sin embargo, el exlegislador federal rechaza haber usurpado funciones del secretario general de gobierno para conceder este permiso falso, como acusa Talía Vázquez a la Torre, exesposa de Peña Néder. Yo conocí alguna vez o algún par de veces a Peña como político. Lo recuerdo trabajando para la maestra Elba Ester. Lo recuerdo trabajando incluso para Andrés Manuel. Claro. Alguna vez, no él, alguien en su nombre me hizo una petición para que yo firmara un documento de manera retroactiva. Bueno, en cinco minutos dije, a ver, no solamente es una estupidez. Es un delito. Por supuesto. Y porque si no lo hice cuando era, menos lo voy a hacer cuando no era ya. ¿Quién te contactó, Rogelio? A ver, mi negativa fue determinante y absoluta. ¿Perdón? ¿Quién te contactó? No recuerdo, hermano. A ver, algún abogado que llegó en nombre de este cuartel. Incluso creo que hasta me lo comunicó por teléfono. Por supuesto, César. A ver, no había ninguna posibilidad. Es falso que haya habido la remota posibilidad que yo firmara una pendejada. Ah, no, no. Pero la intención existe y existió. Ah, no. Siente, sí. Debe haber existido la intención de sobornarme. No tengo ninguna duda. Pues esa gente lo único que no tiene son los cúpulos, cabrón. ¿Un millón de dólares te ofrecieron? Ah, la chingada. ¿Cuántos te ofrecieron por firmar? No, no. Nunca hablamos de números. A ver, no lo permití, César. En cuanto empezaron a tratar de tocar ese tema, dijeron, párale, 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 párale. Claro. No es un problema de dinero.